Hola muy buenos días hoy vamos a ver un poco más sobre los factores de protección y de riesgo en la salud mental la clase como la anterior es breve porque tiene el propósito de que en el horario de la clase te des el tiempo de trabajar con algunos artículos relacionados con los factores de protección y de riesgo que tú elijas entre una diversidad de temas que hay y tengamos también un tema en común tendremos la oportunidad de compartir nuestro resultado en la próxima clase de sincrónica y para contribuir a la reflexión de esta clase vamos a repasar algunos conceptos que hemos visto y añadirles algunos elementos como hemos dicho los factores de riesgo están asociados a la mayor probabilidad de aparición de la enfermedad los factores de riesgo están asociados a todas aquellas condiciones físicas sociales individuales que afectan en la aparición de un riesgo para la salud mental la aparición de un trastorno mental de un problema mental como hemos mencionado y como complemento tenemos que los factores de protección son sin duda pues las condiciones que nos permiten resistir afrontar o resolver los problemas que van surgiendo en la vida cotidiana o los problemas que surgen de la circunstancia de la salud mental o del trastorno mental qué elementos tenemos como factores de protección pues nuestra autodeterminación la capacidad o la autoestima que tengamos la fortaleza emocional el pensamiento positivo como veíamos en la clase de psicología positiva se puede educar se puede transmitir se pueden hacer programas de capacitación desarrollo de destrezas sociales que ahí está nuevamente aprender a comunicar la asertividad dentro de la comunicación está justamente la empatía el poder respetar las opiniones de los demás en ese sentido estaría pues este elemento de solidaridad de fraternidad que hemos mencionado que es un factor de protección pues la capacidad de resolver problemas por añadir un elemento de digamos de habilidad social y resolución de problemas hay luego en diferentes listas de que se considera el máximo grado o los diferentes grados para desarrollar una habilidad social de comunicación entonces uno de los primeros pasos estaría en poder preguntar en una tienda el precio de algo luego un punto intermedio sería preguntar en un espacio público externo pensemos en un supermercado empezar una plática un nivel superior sería el poder contar un chiste en una reunión social y algunos de los digamos de las habilidades de destreza social que pueden también estar asociados a resolución de problemas es conseguir resolver tomar un taxi en un país que no hable el idioma que tú tengas y siempre hay dificultades como anécdota pues una vez tuve la oportunidad de viajar a china y pues en china hablan la mayoría de la gente no habla inglés yo mi inglés hablado es limitado y entonces le pedí a una persona en china que me acompañara como traductora y pues me acompañó en un par de días y el primer día cuando llegué llegué de una ciudad a otra de changái a Beijing ahí estaba la traductora entonces llegué ahí y pues desde que me bajé en el tren estaba la traductora y pues todo muy fácil cuando regresamos le dije bueno ya llegamos aquí te agradezco la compañía antes de entrar al área de tren le dije pues traigo aquí mi boleto no hace falta que me acompañes hasta hasta donde está el tren resulta ser que llegué y no encontraba el número de la sala de salida y pues resulta ser que el número de la sala de salida era en otra estación en otro lugar yo no tenía esta compañía de esta traductora y pues me salí del área primero me tardé unos minutos en darme cuenta que no existía esa sala luego pregunté si había otra central de trenes me dijeron que sí y después entonces salí primero para preguntar esto me costó trabajo porque no tenían en inglés inglés limitado y la gente no hablaba inglés entonces ya comprendí esto y le enseñé salía afuera había taxis que tampoco hablaban inglés entonces simplemente le enseñé el boleto del tren entonces me dijo ya entonces acordamos el precio el precio fue muy también un poco gracioso porque pues le enseñé la cartera le dije cuánto quieres o sea le dije agárralo y agarró y me llevo y algo que me parecía caro en ese momento que en el primer momento por comparado con el boleto del metro pues me llevó el taxi a la otra estación y la verdad que sí estaba lejos ya estuvo justo el precio que me cobró el taxista y ya llegué a la otra estación pues me tardé un momento llegué finalmente al gates que era el lugar donde iba a salir el tren y pues ahí es una forma lo comparto a lo mejor de manera graciosa de cómo probar tus destrezas sociales de comunicación ¿Qué otros factores hay de riesgo? Factores de riesgo hemos visto muchos como las drogas ahora que hemos visto todos estos movimientos en estos días justamente el día de hoy hay una alta migración de personas de Honduras que quieren llegar a Estados Unidos y como hay un nuevo presidente entonces quieren llegar a la toma de protesta y porque él les había ofrecido en la campaña que pueden arreglar sus papeles y los están deteniendo en Guatemala algunos han llegado a México pero no la gran mayoría pues todo este desplazamiento de la gente, las migraciones pues genera justamente un factor de riesgo ahora en época COVID además la gente se puede enfermar y morir según escuchaba pues ya se hizo la prueba a varios y varios traían COVID y van juntos creo que son 6.000 personas entonces imagínense pues la tasa de contagio en esta población y el nivel de estrés, el nivel de preocupación, la ansiedad que surge viajan muchas veces familias, a veces madres con niños a veces personas adultas con niños que les pidieron que los llevaran porque les tienen confianza entonces imagínense la experiencia traumática para el niño y también para la persona que acompaña ¿qué otro factor hay? pues la desorganización social, creo que no lo habíamos hablado y aquí en México pese a que nosotros pensamos que estamos muy mal cuando nosotros lo comparamos con otros países no sé como Guatemala, Nicaragua, Belice pues tú te das cuenta al hacer la comparación que no hay estructuras sociales que respondan es decir que hay una gran desorganización social también tiene otra implicación como factor de riesgo que es la desorganización en cuanto a las mismas personas que pertenecen hablábamos en la clase de capital social justamente que este era un gran recurso para poder promover la salud mental y pues lo contrario, la desorganización pues es algo que favorece los trastornos mentales ¿qué es otro factor de riesgo? pues rechazos de los compañeros nutrición deficiente, habíamos visto tener una desventaja social como la pobreza ser víctima de guerra el desempleo y bueno, me puedo quedar en el tema de factor de riesgo de guerra porque uno ve noticias como en Siria y se da cuenta que esta percepción de que en cualquier momento te pueden caer unos bombarderos que van a matarte pues es un incremento de una situación estresante que puede activar justamente los diferentes trastornos mentales y aunque no nos parezca a esto muy lejano Siria pero hay ciudades en México que dan cursos por ejemplo en el norte del país dan cursos a los padres de familia de que hacer en caso de una balacera en medio de una calle y entonces practican en las escuelas y practican los padres en las calles como poner a sus hijos en una posición de que no le caiga una bala pues es similar a la situación de guerra un indicador de la violencia es la tasa de homicidios por 100.000 habitantes el promedio mundial es de 8 es muy bajito, 8 por 100.000 países como Japón tienen una tasa de 1 o 2 y países que están en guerra tienen tasas de 100, 150 homicidios por 100.000 habitantes y lo que es sorprendente es que hay ciudades en México como Acapulco que no parece porque es un destino turístico y algunas ciudades que están nominadas por grupos de narcotráfico que tienen tasas superiores Tijuana en algún momento y algunos municipios de Chihuahua o Sonora y algunos municipios de Monterrey por ejemplo entonces uno dice hablando de comparar las tasas imagínense que un país en guerra tiene una tasa de 150 habitantes asesinados por 100.000 habitantes y Acapulco llegó a tener hace algunos años hace 3 o 4 años 250 o 300 o ciudades como Guatemala, Capital o El Salvador que tienen también tasas de 250, 300 que es superior las muertes a los países que están en guerra si bien comparamos las ciudades pues son más o menos similares pero inclusive hay ciudades abajo de estos países en estas circunstancias En México pues una referencia siempre ha sido la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica y ahí se menciona que en la última que tenemos registrada es un nivel de ansiedad o una tasa, un porcentaje ni siquiera es una tasa se ponen porcentajes cuando son muy altos por 100.000 habitantes pues es no llega a ser uno por mil sino es como uno por 10.000 y en el caso cuando es porcentaje pues ya es muy grande 14% de la población tiene ansiedad 9% trastornos asociados al abuso de sustancias y 9% trastornos del estado de ánimo les digo que esto va cambiando pero aquí podemos analizar desde la perspectiva latinoamericana cuáles son estos factores de riesgo sustancias agresión conflictos soledad y he insistido cómo es que la soledad ahora en el aislamiento nos puede justamente producir un efecto como la depresión un efecto como la ansiedad clase social baja ya habíamos asociado a la pobreza o hablado de de estas condiciones consumo de sustancias en el embarazo eventos de mucha tensión un factor de riesgo es este abuso que les he comentado que luego sucede también en en los centros de atención para gente que consume drogas en rehabilitación o también en las casas hogares que o en las mismas casas que se da un abuso a los adultos mayores adultos en plenitud un factor de riesgo es el dolor crónico el insomnio crónico siempre en las clases que yo tenía de farmacología me quedé con una idea que siempre me ha sido de guía para acompañar los procesos educativos o clínicos y es si una persona no está durmiendo hay que poner mucha atención porque esto puede ser una posibilidad de aparición de síntomas que requieren atención médica psiquiátrica ¿qué factores tenemos de protección? pues dentro de los factores de protección están hacer ejercicios sentimientos de seguridad capacidad de afrontar el estrés también se puede trabajar ahora que han estado ustedes presentando sus talleres sus presentaciones una de las cosas que les voy a ir pidiendo como parte de ejercicio final es que hagan un taller donde ustedes expongan por los recursos que han estado estableciendo si han hecho un powerpoint una infografía pues que la lleven a un lugar a una escuela expongan den conferencia completa hemos hecho conferencias cortas entonces pueden presentar todo el material que han estado elaborando durante la clase y entonces pues hay que enseñar a la gente cómo afrontar el estrés es un tema común también se le puede enseñar a la gente a enfrentar la adversidad si bien no a resolverle los problemas que tienen y algo que ayuda que es un factor de protección es la conducta prosocial el desarrollo de la autoestima el tener apegos positivos y lazos también digamos afectivos tempranos con los padres y una interacción positiva pues padres asumiendo su paternidad madres asumiendo su maternidad que buscan espacios para compartir eso también nos ponen en las dinámicas de bueno comparto trabajo y hay gente que está trabajando todo el tiempo y llega a su casa cansado y ya no le da ni siquiera tiempo de ver a sus hijos entonces lo contrario es el que si se da el tiempo pues puede lo van a leer encuentro como parte de de estos factores de riesgo y protectores esta tabla está este dibujo y es del artículo de activos para la salud y calidad de vida calidad de vida en personas diagnosticadas de enfermedad mental grave y vemos aquí como es que está en el centro la autonomía como es que es importante los servicios institucionales y las relaciones que tienen estos servicios institucionales y de asociaciones con las personas y como es que las personas tienen además un vínculo hay unas flechitas que casi no se alcanzan a ver pero lo van a ver en el artículo con los recursos de hacer que son el ámbito social el ámbito personal entonces que se busca la autonomía que hemos platicado logra que la persona pues esté participando en la sociedad de manera natural como lo hacen o lo hacemos todas las personas también de otro artículo que es salud mental en epidemias encontré esta tabla que me pareció muy interesante porque se hace referencia justamente a lo que se puede hacer ahora con el COVID y la tabla consiste en las manifestaciones psicosociales que pueden aparecer durante una pandemia y lo más interesante de esta tabla es justamente las recomendaciones de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer entonces de las manifestaciones psicosociales por ejemplo ¿qué pasa? hay miedo sentimiento de abandono y vulnerabilidad ¿qué podrían hacer los sistemas de salud? evaluaciones rápidas recomendaciones generales estarse en el domicilio lo que no hay que hacer entender que el confinamiento significa no poder comunicarte con otras personas o con profesionales de la salud hoy como estas clases hemos desarrollado habilidades tecnológicas que no teníamos yo siempre he preferido las clases presenciales pero pues ahora ante la circunstancia pues hemos desarrollado esta comunicación y ustedes siguen estudiando y les recomiendo ver la tabla completa leer el artículo y creo que es una buena esta tabla es un buen elemento para poder realizar la infografía que les voy a pedir en un momento ¿qué más tenemos en este mismo artículo? recomendaciones específicas para los niños y adolescentes ¿qué se recomienda? información veraz hay tanta diríamos basura noticias falsas que hay que hacer también mantenerlos informados es como en todo como cuando uno dice esto lo voy a ocultar no voy a hablar sobre el divorcio sobre la sexualidad con los niños pues hay que hablarlo para que ellos entiendan que está pasando y que no interpreten porque cuando el niño interpreta pues a veces piensan que merecen ser abandonados que no los quieren que algo en ellos está mal entonces primero comunicarse y luego comunicarse de manera adecuada veraz atender a sus preguntas proporcionar información poco a poco valorar además sus preocupaciones su lenguaje verbal y no verbal porque ellos siempre están hablando y uno si no está atento pues no se da cuenta de su lenguaje no verbal que está significando y a veces pues tienen inclusive regresiones a etapas anteriores dependiendo de la edad que tengan que no hay que hacer pasar información que te llegó por el WAS y que tú no has verificado y que la transmites de manera automática porque eso nos puede llevar justamente a transmitir noticias falsas a mí me han llegado tantos correos tantos WAS donde dicen y ahora para el COVID tómate algo que tiene que te puede hacer daño para la salud el cloruro de sodio o que puedes no sé que te protege contra el COVID tomar vitamina C cierto ayuda pero no es algo que te va a proteger o sea no tomas vitamina C y luego te sales porque crees que no te va a dar el COVID y bueno todas esas explicaciones todo este conocimiento que puede ser falso pues hay que tener mucho cuidado en la transmisión implica estudiar entonces ¿cuál es que es importante cuando hablamos de los factores de riesgo y de protección? pues desarrollar nuestra capacidad de prevención y de dar información de los actores y de las 12 ¡Gracias!